La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de nuestra institución reunió a más de 100 estudiantes en la plazoleta central para llevar a cabo la gran jornada de apoyo y solidaridad para los colombianos y venezolanos que están en la frontera. Estos fueron algunos de los mensajes que nuestros estudiantes enviaron a todas estas personas. Nosotros quisiéramos enviarle un mensaje desde aquí, desde el interior del país a nuestros compatriotas y darles como esa voz de apoyo a estos venezolanos y colombianos que hoy se encuentran allí. Les decimos que a pesar de que esté esa división entre países, está la dignidad de todos nosotros. Juntos somos hermanos y juntos somos más. Que los gobiernos y las políticas no deben separarnos de nuestra humanidad porque por encima de todo nosotros siempre vamos a ser seres humanos. Este tipo de actividades lo que pretende es básicamente sensibilizar a todas las personas del interior a los estudiantes, especialmente el Politécnico Gran Colombiano a que los problemas de la frontera no son problemas de la frontera para allá o que son de ese sitio, también son nuestros problemas. Hermanos y hermanas de otras razas, de otro color, pero con el mismo corazón. Pero no importa cómo se llamen, refugiados, desplazados, deportados, inmigrantes para todos nosotros solamente son seres humanos dignos de ser respetados y por eso este pequeño acto en donde esperamos la solidaridad de todos ustedes para con las autoridades nacionales que están gestionando apoyos a la comunidad colombiana en la frontera.